La documentación incautada a los temerarios del crimen, así como los testimonios recogidos hasta el momento, han permitido a la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, FECOR, conocer al detalle el modus operandi de esta presunta red de corrupción que operaba en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Como se sabe, el pasado 29 de noviembre la policía y la FECOR montaron un megaoperativo para desarticular a esta mafia conocida también como los corchines de la corrupción. El resultado. Se detuvo a 14 personas, entre ellas el entonces alcalde David Cornejo Chinguel. Coimas. Desde aquel día, las diligencias realizadas día a día, entre testimonios y revisión de documentación, deslacerado, han servido a los fiscales a cargo del caso para descubrir que los temerarios del crimen habrían negociado en al menos 40 obras que se ejecutaron desde el año 2015, apenas iniciada la gestión de David Cornejo Chinguel. Las revelaciones de los testigos y colaboradores eficaces apuntan a que esta supuesta organización delictiva hizo cobros de diezmos, sobornos del 10% del valor de una obra, por la suma de 100 millones de soles, aproximadamente, según fuentes de correo. De acuerdo a las investigaciones, uno de los detenidos que quedó al descubierto con el pago de diezmos gracias a las interceptaciones telefónicas es Miguel Quiroz Niñope, a quien se le atribuye ser pieza importante en esta presunta mafia para el otorgamiento amañado de las licitaciones de obras. Según se sabe, toda la información recabada hasta el momento por la Fiscalía y la Policía viene siendo procesada minuciosamente y servirá para la sustentación del pedido de prisión preventiva por 36 meses contra el suspendido alcalde David Cornejo Chinguel, sindicado como cabecilla de los temerarios del crimen, y contra sus secuaces. Entre hoy y mañana al menos 40 testigos más serán interrogados. Gracias por ver el video.